El luchador mauritano mola muchísimo. Un tío con dos pedazos espadas que va sin armadura y que está mazado. Top. Veamos sus stats. 20 de daño, 8 de armadura, 320 de vida a un coste de 180 de oro. Hasta aquí todo ok. Pero veamos sus habilidades. Contención, nada, no nos va a servir y no la usaremos para este reto. Y furia, mucho daño pero a costa de perder vida. Para este reto, desesperante. Respecto a las habilidades del héroe, priorizaremos sabiduría con el fin de subir de nivel lo antes posible. Empezamos. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Imperium. Aquí estamos en un 1 vs 7 con el luchador mauritano. Recordad, población alta. En este caso me he puesto que no haya niebla y que el mapa ya esté explorado. Porque es que si no, literalmente es imposible. Así que, vamos a ello. Bien. Este es un reto realmente interesante. El luchador mauritano, como la mayoría de vosotros sabéis y como ya he dicho en la intro, tiene furia. Con lo cual, drama, ¿vale? Si habéis venido por dolor y habéis venido a ver sufrimiento, este es vuestro sitio correcto. ¿De acuerdo? Es el sitio indicado en Youtube para ver esto. ¿Vale? Ya veis que hago el inicio habitual, ¿vale? De momento saco un héroe, el héroe lo voy a utilizar para conquistar, como puedo obtengo visión, pues intento conquistar las aldeas, etc. ¿Vale? A ver, el luchador mauritano, como os he dicho, tiene furia. Al tener furia, vamos a tener un problema de vida importantísimo. Y como podéis ver, los más agudos de vosotros ya habréis mirado o habréis estado buscando si tengo algún tipo de, ¿cómo se dice? De lápida o de curación de algún tipo. ¿De acuerdo? La respuesta es no, no hay nada cerca. Con lo cual, drama. ¿De acuerdo? Drama total. La partida yo creo que, es decir, por partes. Vamos a ir por partes y voy a hacer un pedazo de spoiler ahora, pero creo que es importante hacerlo para que se vea. Este reto vais a ver que no he conseguido hacerlo, ¿vale? Lo he intentado hacer varias veces y no he podido, ¿vale? Y la causa principal es el tema de la furia, ¿vale? La pérdida de vida. Súper spoiler, ya lo sé. Pero bueno, quería dejarlo claro. El reto no se puede, ¿vale? Principalmente por un tema, como he dicho, de la vida, ¿de acuerdo? Si tienes lápidas alrededor, tienes tocones, etc. Si tienes todo eso, tal vez el reto se pueda. Pero lo he intentado varias veces, no he podido ninguna de ellas. Lo he probado tanto viendo el mapa como sin ver el mapa. Y literalmente es que no he podido. Entonces, he preferido dejar el reto como no se puede, como efectivamente no se puede, ¿de acuerdo? Que intentarlo no sé cuántas veces, no sacar vídeo porque estoy trabajando en ello, o ir agobiadísimo y he dicho, mira, lo dejo así. Y si en un futuro, por lo que sea en un directo, o le queremos dar una vuelta, etc., pues obviamente lo volveré a hacer. Este vídeo lo subo principalmente para que, en primer lugar... Bueno, mientras vamos viendo un poco el inicio, ¿eh? Voy explicando. Este vídeo lo subo principalmente porque, si creéis que me he equivocado en algún momento... O sea, a mí me interesa este vídeo enseñarlo para, entre otras cosas, que si me he equivocado en alguna cosa, si creéis que he hecho algún paso incorrecto, o he hecho algo que debería haber... O sea, si hay algo que debería haber cambiado, por favor ponédmelo en los comentarios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sería interesante, pues, si he hecho algún error, Garrafal, que yo no sé ver, yo, luchador mauritano, ya os adelanto, yo no es un... No es una tropa que sepa usar realmente bien, ¿de acuerdo? Sé que en competitivo, los competitivos, no os me vais a matar ahora, pero sé que en competitivo hubo una época que se usaba mucho, sé que tenía su utilidad, no digo que no, ¿vale? No digo que no, pero no, no, no... Yo no le he sabido llevar la utilidad, ¿de acuerdo? Contención es una habilidad que no le veo uso, ¿vale? No le veo uso a Contención, y a no ser que sea... O sea, no le veo uso para este tipo de retos, y Furia tampoco le veo uso para este tipo de retos. Es decir, tendría sentido, por ejemplo, usar Furia y luego activar automáticamente Contención en todo. O sea, pegas, te retiras, usas Contención todo el rato, o te curas, ¿no? Así no te están haciendo daño, te regeneras o lo que sea, y vuelves a usar Furia y así sucesivamente, ¿no? ¿Puede ser que sea esa la manera? No lo sé, ¿de acuerdo? Esto ya espero a los más expertos de Imperium, que sé que hay unos cuantos aquí, así que estaré atento a los comentarios. El reto me da un poco de rabia, ¿vale? Porque a mí el luchador maritano, ¿vale? A mí el luchador maritano me parece, estéticamente me parece increíble, el Splash Art me parece brutal. La habilidad en sí es buena, pero claro, es que te deja vendidísimo el hecho de la vida, ¿vale? Y vais a ver que yo creo que la partida se da en unas condiciones excesivamente buenas para que se dé. O sea, es decir, este reto no se da por la propia tropa, no porque las condiciones de la partida no lo permitan, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. Fijaos que tenemos dos ruinas cerca, con lo cual es perfecto, porque al héroe complicado que te lo maten, ya lo veis, ¿vale? Hemos conseguido, o sea, vais a ver que sale un poco todo bastante rodado. Tenemos bastantes aldeas, que realmente las aldeas ahora con cartagineses nos dan exactamente igual, porque como la mayoría de vosotros sabréis, el cartagineses puede comprar comida y a nivel de oro no va a ser un problema. Y la población tampoco va a ser un problema porque contratas, no reclutas, ¿vale? Contratas mercenarios, con lo cual no te desgastas, ¿de acuerdo? A la hora de población. Es decir, lo tienes a huevo, ¿de acuerdo? Mejor situación que esta, no la vas a encontrar. ¿Vale? Y vais a ver que la partida, sin embargo, no se puede hacer. O no la he conseguido hacer. No me gusta decir no se puede hacer porque es demasiado categórico y puede ser que sí que se pueda hacer, pero yo no haya sabido, ¿vale? Como ya muchos de vosotros sabéis, yo no soy ni mucho menos experto en Imperium, ¿vale? Juego bastante y más con este tipo de retos. Y obviamente voy viendo todos los comentarios que me vais poniendo y voy mejorando. Es decir, yo me noto que voy mejorando a medida que voy jugando. Pero, bueno, no soy experto de nada, ¿vale? Hay gente que es muy crack, ¿vale? Que están en los comentarios, por si alguien tiene algún día curiosidad. Dicho esto, me he quedado un poco con la espinita, ¿de acuerdo? Y en algún momento, ¿vale? No sé cuándo, pero en algún momento, a lo mejor podríamos... Es decir, podríamos estar en un directo, ¿de acuerdo? Y hacer un poco lo que vayáis a hacer. Vosotros me iráis indicando a ver si... Si, si, si... Si haciéndolo de otra manera se puede hacer o no. Que, por cierto, aprovecho para decirlo. Hicimos un directo la semana pasada que estuvo guapísimo. Hubo bastante gente conectada. Así que, desde aquí, muchísimas gracias a todos. Los que os conectáis y los que no os habéis conectado por lo que sea. No pasa absolutamente nada, por supuesto. Se lo habéis podido ver. Está en el canal, en la parte de la pestañita de directos. Dije que lo iba a colgar en vídeos, pero no lo he decidido colgar en vídeos. ¿Por qué? Porque realmente lo iba a bajar tal cual. Al principio YouTube no nos dejaba bajarlo, tal, no sé qué. Entonces dijimos, mira, lo dejamos ahí. Y si alguien quiere verlo, que lo vea, ¿vale? Me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Estuve súper como en love durante ahí todo el fin de semana, ¿vale? Entonces, la idea es seguir subiendo más. Además, empezaremos seguramente con uno al mes. Puede que lo incrementemos o no, según la redacción que tengáis, según lo que pongáis en los comentarios y todo. Pero bueno, estuvo súper guay, ¿vale? Entonces, la idea es... O la idea que tengo yo en mente es seguir subiendo, porque además, realmente me lo pasé muy bien. Acabé reventado, ¿eh? Dos horas y media de directo. Pero bueno, estuvo bien. Estuvo bien. Fue un solo honderos con germanos. La mayoría de vosotros, no sé si alguno de vosotros lo ha podido ver o no. Pero estuvo muy guay. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. ¿Vale? Entonces, fijaos que aquí... Bueno, entonces... Creo que podría ser una buena ocasión de traer solo el luchador mauritano en directo. Pero, pero... Pero creo que no tengo tan claro que esta nos la saca... Podamos hacerlo bien, ¿vale? Es la realidad. Podría deciros que sí, que tal, que cual, pero no lo tengo tan claro. ¿Vale? También os digo que no tiene por qué ser luchador mauritano, ¿vale? Porque el luchador mauritano tampoco lo he disfrutado mucho, ¿de acuerdo? Así como honderos, la partida la disfruté un montón. Tanto el directo como el 1 vs 7 que hicimos de normal. El luchador mauritano no lo he disfrutado en exceso, ¿vale? Pero a lo mejor preferiría hacer otras cosas. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? ¿Qué más iba a decir? Eso, entonces, bueno. Bueno, vamos a la partida que he estado aquí charlando un montón y al final no he dicho nada. Bien, la partida... La máquina ha amaseado un montón. Pero un montón. O sea, la máquina está... Esta máquina ha sido muy pesada. ¿De acuerdo? Muy pesada. O sea, sorprendentemente pesada. Yo me ha sorprendido lo pesada que ha sido. Y... Vais a ver que el programa del luchador mauritano es principalmente la vida. Fijaos que arriba a la izquierda podéis ver las... Como las... La vida de las tropas. Y vais a ver que está todo el rato en la mitad de la vida. ¿Por qué? Porque estoy usando furia todo el rato. Y no tengo ni curaciones ni nada para repararme. Por ejemplo, luchador mauritano. Si yo conquistara un íbero o conquistara un... Un... ¿Ves? Esto lo podríamos traer. Es decir, no estaría mal sacar un luchador mauritano. ¿De acuerdo? Es decir, tirar... Hacer cartago normal y corriente. Luego ir a un luchador mauritano. ¿Vale? Una vez conquistaras un íbero o un egipcio. Eso estaría bien, ¿ves? Eso estaría muy guapo. Y ver cómo se comporta cuando lo estás curando todo el rato. ¿De acuerdo? Con curación. Eso estaría muy bien. ¿De acuerdo? Eso estaría muy bien. Así pensándolo en voz alta. No lo había pensado y ahora sí lo pienso. De hecho, esto sí que podría mostrarlo porque creo que estaría muy guapo, amigos. Muy guapo. Bueno, ya está. Ya veré qué hago, ¿vale? En todo caso. ¿Veis que la partida de momento muy bien? Realmente estamos maseando. Me he hecho el segundo oro que... A ver, hice la cuenta de la vieja, ¿vale? Si sé que con Lanceros Livios necesité tres héroes. ¿Vale? En el reto de Lanceros Livios que hicimos. Lo tenéis en el canal. Tengo claro que aquí vamos a necesitar tres héroes. ¿Vale? O sea, tres héroes. Mínimo dos, seguramente tres. ¿De acuerdo? Así que ahí veis que estoy ahí. De la que te pego. ¿De acuerdo? Voy a empezar haciendo dos. Podría haber hecho un tercero. Pero de momento por un tema de tenerla suficientemente, masa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no hago tres, ¿vale? O sea, no hago los tres héroes de golpe por tener un tema de masa. Que podría hacerlo, ¿eh? Realmente no. O sea, ahora pensándolo en Pozata a lo mejor sí que podría haberlo hecho. Pero bueno, en todo caso. A nivel de Map Control veis que... O sea, ya os adelanto que les... O sea, a la máquina la vamos a molestar poquísimo. ¿De acuerdo? Vamos a molestar muy poco a la máquina. Y eso es un problema. ¿De acuerdo? Molestar poco a la máquina es siempre un problema importante. ¿De acuerdo? De momento en la situación estamos muy aislados. Ya os he dicho que, bueno, como hemos comentado, tenemos aldeas. Tenemos dos ruinas. Que las ruinas son francamente buenas. ¿Vale? Francamente son buenas. Las cosas como son. Pero aún así la situación... Yo, por ejemplo, he hecho en falta mucho, por ejemplo, lápida, tocón, etcétera. ¿Vale? Yo sé que muchos de vosotros podríais pensar. Bueno, a ver. Si tienes que subir Hokubo el reto. Pues podrías haber reiniciado el mapa no sé cuántas veces. Hasta que te saliera un tocón y una lápida cerca. Lo he pensado. ¿Vale? Pero me da rabia, tío. Me da rabia. Porque ya estoy... Ya estoy... O sea, ya no estoy evaluando la calidad de la tropa. Sino estoy ya tirando de cómo está el mapa situado. ¿De acuerdo? Y a mí es lo que me da rabia. Es decir... O sea, una cosa es que me salva el mapa favorable. Otra cosa es... Que... Que... Que literalmente no... No... O sea, la tropa depende de pasar el reto de los objetos. Y es lo que me da rabia. ¿De acuerdo? ¿No? Porque además... Si tú ves el lucho de armadura, ¿no? O sea, no tiene mal daño. Tiene algo de armadura. Cosa que me ha sorprendido a mí. Porque pensé que no tendría armadura. Claro, como el tío va con dos espadas. Va a pecho descubierto. Y tal. Digo, este tío ni de coña tiene armadura. Pero... Pero sí. Tiene ocho de armadura. Entonces... Pienso. A ver. Tiene armadura. Tiene... Tiene todo. Pues... Pues... Pues no lo entiendo. Por cierto. Para muchos de vosotros que me lo preguntáis. Vais a decirme. Oye, Jokubo. ¿Por qué no usas nunca jamás? Usas los... Los fortines. No uso los fortines precisamente para eso. Para no estar dependiendo de un... De un factor externo. ¿Vale? No uso nunca los fortines. Sé que puedo hacerlos. Por ejemplo, este fortín del oro. Si le pusiera 2000 unidades de oro. Sé que... Se generaría oro de forma pasiva. Que estaría muy bien. Tal. No sé qué. No sé cuántos. Soy plenamente consciente de ello. Pero... 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 No quiero... No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. ¿Vale? Porque dependería de factores externos. Como digo. ¿Vale? Que inevitablemente depende de factores externos un poco la partida. Soy plenamente consciente. Pero... Una cosa es que se dé. Y otra cosa es que lo esté buscando. Ese es mi punto. ¿De acuerdo? No se me estoy explicando. ¿Vale? Entonces... El Emilco nivel 2 va a pillar cacho que no veas. ¿Vale? Porque obviamente no se va a bajar toda esta gente. Ni de coña. Lo que sí que va a subir de nivel. Y va a conseguir subir de... De... Bueno. Va a subir de nivel. Y va a conseguir oro. Lo cual está bien. Lo cual está bien. De hecho se los está haciendo. Lo cual me sorprende. ¿Vale? Entonces... Otra cosa que vais a ver es... No es un tema de Kali. Es decir. No es que las tropas no puedan. Yo con mis ejércitos no pueda. Porque al final vais a ver que leveleo. ¿Eh? Vais a ver que leveleo. Pero también vais a ver que el factor de leveleo... O sea. El leveleo se va a ir parando a medida que avanzamos la partida. Pero... No de forma habitual. O sea. No de forma común. Sino como un poco más... Ya lo veremos más adelante. ¿Vale? Ya lo veremos. Pero... Mi punto es... Que... Que a pesar de estar muy leveleados. Obviamente en uno contra uno. Vamos a reventarlo. Nos vamos a merendar. Pero aún así vais a ver que las bajas que nos generan son demasiado altas. De hecho. Vais a ver aquí que por ejemplo. Voy con unas 70 y pico tropas. ¿Vale? 70 y largas. Y sin embargo. No voy a poder... O sea. Voy a poder conectar a este tío. Pero... Pero es que acabo demasiado desgastado. Ese es el problema. Fijaos. Yo tengo que estar haciendo luchador maritano todo el rato. Aquí. Tengo que estar todo el rato compensando. O teniendo en cuenta. O sea. Pensando muy bien cuando volver al foro. Para... Para... Para que el botín de guerra se cargue. ¿Por qué? Porque muchas tropas las voy a perder. Si... Si estoy permanentemente luchando. Voy a perder un montonazo de tropas. ¿De acuerdo? A ver. Pensándolo en perspectiva. Y ahora pensándolo en voz alta. Mientras subo el vídeo. Realmente lo que podría haber hecho aquí. ¿Veis? He cargado muchísimo el tema del... Ya lo veis aquí. Que he cargado muchísimo el tema del oro. Pero lo que quiero decir es que... Pensándolo en voz alta. Realmente a mí no me hace falta. O sea. Me pongo muy pesado intentando defender las aldeas. ¿De acuerdo? Pensándolo en voz alta. A lo mejor no hace falta defender también las aldeas. ¿Por qué? Porque literalmente. Además de forma literal. ¿Vale? No... No las necesito. O sea. Es que no necesito ni aldea ni población. Ni comida ni población. Porque al final lo que necesito es oro. Si tengo oro tiraré del resto. Es así. Y... Y de hecho. Creo que a lo mejor me obceco demasiado con el tema de las aldeas. De todas maneras. Claro. Es decir. Tengo que tener algo de presencia en el mapa. Si no tengo presencia en el mapa. Me va a generar un problema en cuanto a que la máquina va a presionar mucho. Va a empezar a condensar un montonazo de soldados. Y al condensar un montonazo de soldados me va a reventar. Aquí fijaos que le hago. O sea. La reviento. No digo que no. Porque voy con vida. Y voy con todo. Pero fijaos que ya estoy a la mitad de la vida. Tío. Claro tío. Esto es... Es insostenible a largo plazo. ¿Vale? Entonces. Ahora por ejemplo. Porque este tío no ha venido. Pero si vinieran esos dos ejércitos que están ahí arriba. Porque la máquina está siendo muy pesada. Porque lo está siendo. Es que no puedo. O sea. No puedo contra tantos ejércitos. O sea. No puedo contra tantos ejércitos. Teniendo en cuenta que por cada golpe. O por cada vez que hago daño. Pierdo ya de golpe media vida. ¿De acuerdo? Si me pudiera curar. Me pudiera tal. Entonces te diría. Oye. Pues a lo mejor sí que se puede hacer hokubo. ¿De acuerdo? Entonces si me pudiera. O sea. Ahora. O sea. Si tuviera curación. Etcétera. 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 Pues a lo mejor sí que se podría. Si tuviera por ejemplo. Me lo invento. La habilidad de los. Los romanos tienen una habilidad. Creo que es el romano imperial. Si no me equivoco. Que lo que hacen es que la tropa. Cada vez. Cuando mata una. O sea. Que es muy incombinable. Es decir. Tiene una habilidad en el templo. Si no me equivoco. Que es que cada vez que tú matas. Cada vez. Perdona. Cuando matas la primera tropa. Automáticamente. Automáticamente. Que no está nada mal. ¿Vale? Automáticamente. Se te cura la vida de la tropa. Entonces. Eso es la clave. Porque entonces quiere decir que puedo estar. Literalmente spameando. Como si no hubiera un mañana. Puedo estar spameando. Bueno. No puedo estar spameando como si no mañana. Pero. Digamos que. Tengo dos intentos. Es decir. Mato. Me regenero entero. Y vuelvo a matar. ¿Sabes? Entonces. 70 y pico tropas que puedes llegar a tener. Pues son 140 que puedes reventar de golpe. Más el combate que puedes realizar ahí. Está bien. Está bien. O sea. Es sostenible. ¿Vale? Pero el tema es que Cartago no tiene nada de recuperación de vida. Es el principal problema. ¿De acuerdo? Estoy llorando muchísimo. O sea. Estoy hablando mucho de la tropa. Pero estoy. Narrando poco la partida. Pero bueno. Ya lo estáis viendo. Mucha batallita. Mucho Lerele. Mucho Lerili. Pero. Pero no me estamos. No nos estamos moviendo. No estamos generando. Daño en la economía. ¿Vale? Obviamente. Vamos. Tenemos tropas todavía. Fijaos que estamos. Y Milko nivel 14. Y el Kado. Kado nivel 23. Está realmente bien. Teniendo en cuenta las. El momento en el que estamos. O sea. Vamos bien. De hecho tenemos toda la estructura montada. No matamos héroe. Una pena. ¿Vale? No matamos el héroe. Una lástima. Pero bueno. Está bien. Yo aquí creo que me equivoco. Tendría que haber priorizado. Volver a la. Ahora que viene un tío. Tendría que haber priorizado. Volver a la. A la. Bien. Perfecto. Pues no digo nada. ¿Vale? Porque el tío se ha vuelto. De hecho. Estoy segurísimo que la máquina. Ve lo que hago. O sea. Lo tengo. Lo tengo sumidísimo. Y digamos que la máquina. Muy pesada. En el sentido de que está todo el rato. Envía todo el rato ejércitos. Nos envía de forma escalonada. Que está bien. Pero envía un montonazo de ejércitos. Yo. De momento no tengo la velocidad. Ni la fuerza necesaria. Como para. La fuerza individual. Como para hacer daño. Quizás. No lo sé. No lo sé. A lo mejor. Aquí debería haber. Me ha salido mucho más. No lo sé. O sea. A lo mejor. A veces. Llevo varios días pensando en esta partida. ¿Vale? A lo mejor lo que debería haber hecho. A ver si me explico. Es coger el Kadom. Que tiene un buen nivel. Intentar hacer un rodeo. Para conquistar algún ejército. Y con el Imilco. Que no tiene un mal nivel. ¿De acuerdo? Cargarlo de tropas a punta pala. Es decir. Tener los 50. Y tener un montonazo de. De luchador mauritano cerca. ¿Vale? Todos esos ciento y pico. Un montonazo de luchador mauritano cerca. Como para. Para que esté. ¿Sabes? Para que estén ahí. Que pueda hacer refil. Que pueda tal. Que pueda cual. Lo que más es que voy a tener un problema de la comida. Yo creo. ¿Vale? Pero bueno. De momento bien. Este tío nivel 15. Yo iría muy bien. Iría por la. El hecho de que tengamos ruinas. Es la clave. Porque fijaos que en las ruinas del mapa. Solo hay una ruina a la derecha. Arriba a la derecha. Y no hay nada más. Si no me equivoco. A ver. Vamos a verlo. Creo que no hay nada más. Entonces está realmente. Está bastante fino. ¿De acuerdo? Está bastante fino. Bien. Conseguimos esto. De lo cual pegamos más. Ahora nos interesaría con el señor Emil conseguir algo de curación. Pero está bien. Está bien. ¿Vale? No nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Este tío lo voy a reventar. Si acaso es que la máquina tampoco se ha hecho excesiva inmunidad. Lo cual me sorprende. Me sorprende que este tío no vaya con. 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 Con legionarios. Tendría que hacerme uno de gladiadores. Tío. Un reto de solo gladiadores. Tenía que estar guapísimo. Yo creo que un solo gladiadores puede hacer lo mejor que los príncipes. Mira lo que te digo. Porque tiene un golpe experto. Creo. Creo que si no me equivoco. Ojo. Ojo. Que el romano verde ha salido de la cueva. Estoy sorprendido. O sea. Histórico diría yo. Histórico amigos. Histórico. Y. Perfecto. Muy bien. Vacíaselo. Perfecto. Lo que es que esta aldea ya salió de alto. Porque me estoy acordando. Esta aldea la perdemos. En un santiamén. Bien. Perfecto por aquí. ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Por qué tienen? ¿Llevan diferente formación los dos? ¿Puede ser? No lo tengo muy claro. Bueno. En todo caso. Seguimos por aquí. Perfecto. Me están subiendo para arriba dos ejércitos. Lo cual es un poco problemático. Pero bueno. Vale. Vamos para base. Porque fijaos que. El K-Don tiene toda la vida. Pero el otro. El Mendal Erenda no. El buen Emilco. No tiene. No tiene. No tiene toda la vida que debería. Entonces bueno. Aquí tengo comida. Perfecto. No hay ningún problema con esto. Vale. Perfecto. Repárate. Repárate rápido amigo. Bueno repárate. Cúrate. Más bien. Es la palabra. Va a ser un reto complicado amigos. Va a ser un reto complicado. De acuerdo. Es que. Si veníais a por dolor. Este es el sitio. Vale. De momento bastante bien. Ya podéis ver. De momento seguramente estéis pensando que estoy exagerando. Pero vais a ver que la partida. Se tercia realmente rápido. Sobre todo cuando llega a fases más. No quiero decir. No sé si la palabra es más temprana. Pero cuando llega a fases más avanzadas. La partida. Es cuando se empieza a complicar. De acuerdo. Entonces aquí muy bien. En el ejército que se pira. La rata de cloaca. Perfecto. A este tío lo he reventado. Lo he reventado. Bien reventado. Perfecto. Y este señor. Por favor. Vuelvete. Porque aquí no hay nada que rascar. Perfecto. Y este tío. El damasus. Va a salir indemne. Bueno. Ha perdido todo. Pero realmente. Ha salido indemne. Porque no me lo he cargado. Lo ideal es cargarse al héroe. Siempre os. Ya sé que soy pesado. Y siempre os lo digo. Pero lo importante. Es cargarse al héroe. Lo que es que aquí es muy pesado. Porque todo el rato estoy. Entra. Sale. Entra. Sale. Entra. Sale. O sea. Soy súper dependiente del foro. Tío. Vale. Es decir. Me podría traer comida. Es verdad. No digo que no. Me podría traer comida y tal. Y me iría curando a medida que voy teniendo comida. Etcétera. 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 Pero. Porque ahora que lo pienso. Claro. El foro. O sea. El tema es que tampoco quiero perder todo el oro que tengo. ¿De acuerdo? Entonces. Hay un punto ahí complicado. Vale. Entonces. Venga. Va. Sácalo todo otra vez. Y vamos a intentar hacer daño. Aquí si no me equivoco. Intenté hacer una cosa. Y es. Viendo la cantidad de tropas que tengo aquí. Porque tengo 120 y pico. Vale. Que está realmente bien. Intenté. Vale. Bueno. Vamos a ver. Voy a intentar hacer push al romano de arriba. Y dirás. ¿Por qué haces al romano de arriba? Muy fácil. Porque. El romano de arriba. Está bastante alejado. Si me encargo a este tío. Que está bastante alejado. Fijaos que la máquina. Mira la máquina. ¿Has visto la máquina? El movimiento de la máquina. Fijaos. Mira el. 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 El galo. El galo va para arriba ya directamente. Qué vergüenza tío. Y en teoría no están viendo nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Fijaos cómo van todos para arriba. Para defenderlo. Qué vergüenza tío. Supongo que la máquina también debe tenerlo de la vida. Pero igualmente tío. Me parece escandaloso. Aquí da la vuelta. Vale. Me sorprende un poco. Pero vale. Ok. Entonces va para aquí. Ahora sale la máquina. Empieza a hacer transición en todos lados. Porque empieza a hacer transición. Aquí yo intento entrar. Y yo creo que quizás me equivoco. Es que hay veces que. Que a lo mejor la partida. Hay cosas que podría haber jugado diferente. Por ejemplo. Este ha sido lo que intento hacer aquí. A lo mejor me hubiera salido más a cuenta. Vale. No asediar. No asediar. O no asediar. O no. Quedarme aquí fuera. Vale. Fijaos aquí en la máquina. Empieza a retroceder. Porque se ve el panorama. Me parece bien. Vale. Bien. 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 Perfecto. Aquí le vamos a reventar todo. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Pero fijaos que la máquina me viene aquí con todo. Entonces. Obviamente yo ya no puedo. Claro. Fijaos las tomas que tengo. 52 y 50. No está mal. Pero es que el problema es la vida tío. Y no es un tema de comida. El problema es la vida. Vale. Entonces. Aquí intento entrar. A este tío sí que lo reviento. Porque lo estoy reventando. Pero el problema es que vienen demasiados refuerzos. El problema es que vienen demasiados refuerzos. Y. Ahí es lo que digo. De que a lo mejor sí que debería haber. A lo mejor sí que debería haber. Porque a este tío lo he limpiado. Fijaos que lo he limpiado a este tío. Entonces el problema es que aquí intento conquistar. Pero es que es imposible que conquiste esto. Vale. Entonces. Sí que le he limpiado varios ejércitos. Bien. Pero mira como tengo la vida. O sea. Mira como estoy de vida. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Entonces. Aquí voy a intentar. Estoy escapando. Aunque no lo creáis. Estoy intentando escapar. Lo que pasa es que me siguen. Porque digo. A ver si la máquina va. Va. Toda la máquina va por mí. De forma. Vamos. Indiscriminada. Pero como hace lo que tiene que hacer la máquina. Vale. O sea. No. No critico. Y el problema es que fijaos que el campamento de Tutón. Ahí hay tropas. O sea. Veis que me van. Se van quedando tropas ahí presionando y tal. Entonces fijaos que aquí prácticamente no tengo. No tengo casi nada de tropas. Obviamente esto lo voy a perder prácticamente todo. Le haré daño. No digo que no. No digo que no le vaya a hacer daño. Pero. Pero es que bueno. Ya lo veis. Ya lo veis. Vale. Entonces aquí. Perfecto. Muy bien. Ya os podéis volver. Vale. Y aquí es el tema. Entonces. Muy bien los héroes. Los héroes van muy bien leveleados. Pero tío. Complicado. Muy complicado. Es así. Entonces este tío se va curando. Perfecto. Este tío ya huye. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya te puedes ir. Este tío aguanta. Por eso menudo bicho. Es que entre los guantes. El tal y cual. Aguanta lo que no está escrito. Vale. Entonces perfecto por aquí. Aquí me sigo haciendo mis tropitas. Que está bien. Creo realmente. O sea. Creo que también. Hay más. O sea. Por querer prevenir. Y tener demasiada masa de tropas. Creo que la lío un poco. Tampoco. Vale. Creo que no es. Tener tantas tropas. No sirve para nada. Es decir. Me permite hacer un refill. Relativamente rápido. Que está bien. Vale. Que está bien. Vale. No digo que no. Pero no me aporta nada. No me aporta nada. La única cosa que hace. Consumir comida. Yo creo que se hubiera tenido. Ciento. Bueno. Sí. Ciento cuarenta. Ciento veinte. Es que tampoco hay tantísimos. Ahora pensando en voz alta. Tampoco hay tantísimos. Aquí van a pillar las ruinas. Si no me equivoco. Fijaos que este tío tiene. Las tiene. Todas las curaciones. Las tiene él. El desgraciado. Maldito. Y. Y aquí estaba intentando. Coger. O sea. Estaba intentando hacer un poco de reparto. Es decir. Intentar. Variar un poco. En el sentido. De. De intentar hacer. Al imilco más resistente. De acuerdo. Porque. El otro. Tiene mucha resistencia. No me importaría que pegara un poco más. Estaría bien. Qué rabia me da tío. Lo de la curación. Si tuvieran curaciones de reto. Se podría hacer. Es que además. También lo pensé. El cartaginés tiene la habilidad. De que. Las tropas pierden. No sé si es la mitad de vida. O un montón. O bastante vida. Y el ataque se incrementa. En no sé cuánto. De acuerdo. Esto también. Lo pensé en utilizarlo. Pero claro. Es que. O sea. Qué voy a usar tío. O sea. Cómo voy a usar ese poder. Si literalmente me desgasto un montón. O sea. Tal vez podría usarlo. Pero entonces tendría que estar. Todo el rato. Spameando tropas. O sea. Tal vez se podría hacer. En plan rollo. Me dedico literalmente. Todo el rato. A spamear. A. O sea. Me voy enviando tropas. Y las voy asociando. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Al héroe. Tengo un héroe o dos. Como máximo. Y voy utilizando la habilidad todo el rato. Esta habilidad de. Que sale el tío gritando con dos espadas. Esta ahí. Que sale en medio en rojo. Bien. Bien. Le hemos reventado. Eso ha sido muy buena señal. Vale. Entonces. Aquí. Muy bien. A este tío nos va a intentar. Aquí fastidiar. El. Los. 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 Carros de Osir. Son tremendamente pesados. Son muy pesados tío. Muy pesados. O sea. Una locura de lo pesados que son. Son muy pesados. Porque el tema del veneno. Está. Está rotísimo. De hecho. Si no me equivoco. El infante de Númida. Ah no. El infante de Númida. Tiene venganza. No tiene veneno. Son los únicos que tienen veneno. ¿Verdad? Los. Los. Los caros de Osiris. Porque me parece que están rotísimos. ¿Eh? Pero rotísimos. Me parece una locura. Me parece una locura. Y. Bien. Por aquí. El tío. Estamos. A un buen nivel. Este tío. Vamos a intentar que nos conquiste esto. Obviamente. Este tío va a intentar. El. 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 El egipcio. Muy. Cagazas. ¿No? ¿O qué? O sea. No sé. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido bastante. De lo cagazas que es. Maldito libero. Venga. Pérate por ahí. Y. Bueno. Ahí tengo varias cosas. Que podría coger. Porque a lo mejor. No me iría mal. Este tío. Lo voy a. Lo voy a peinar. Porque obviamente. Lo voy a reventar. Vale. Perfecto. Vamos para aquí. Muy bien. Perfectísimo. Y ahí está. Perfecto. Entonces. Fijaos que. Es que lo hemos desinstalado. O sea. Le pegas muchísimo. Tío. Es que pegas mucho. Pegas mucho. Y aquí. Ojo. Ojo. Porque. Este es importante. Que el. Britános. Sea jabalineros. Es un problema gordísimo. Porque tienen toque mortal. O golpe mortal. O como se pronuncie. Y entonces. Tienen tanto daño. En el sentido de que. Tienen tanto. Como te insta que lea. En todas las tropas. Que tienen. Un porcentaje de vida. Más bajo de X. Claro. Me hacen unas limpiezas. Que no veas. Vale. Entonces aquí. Por ejemplo. Tengo un montonazo de tropas. Bien. Me voy comprando todo esto. Vale. Aquí voy a reponer. Yo no haría. Yo no haría más. Aquí estoy intentando reponer. Pero. No vale la pena. Si tengo 182. Para qué quiero más. O sea. Sí. Hago bien en tener tantos. Pero. Me consumo demasiada comida. Que luego no voy a. No voy a usar. Entonces. Es un poco chorrada. ¿Sabéis? Entonces. Fijaos que la máquina. Todo el rato. Ejeciendo presión. Porque. Fijaos que la máquina. Todo el rato. Está aquí tío. Todo el rato. Está aquí. Y. Y a ver si. Exacto. Aquí voy a intentar. Ponerme o distribuirme esto aquí. Perfecto. Y este tío que pille esto. Porque así va a ser más resistente. Que es importante. ¿De acuerdo? Entonces. Bien. Entonces. Vamos a intentar. Claro. A ver. ¿Qué estoy intentando hacer? Aquí estoy intentando. Pusear. Limpiar. Y una vez haya limpiado. Y puseado. ¿De acuerdo? Intentar. Intentar hacer. Hacer daño. ¿Vale? Entonces. O sea. Intentar hacer daño. Donde debo hacer daño. ¿Vale? Entonces. No mato al héroe. Esto es un drama. Porque además. La furia no se activa contra héroes. Es una pena. ¿Vale? Pero es así. ¿Qué más iba a decir? ¿Qué más iba a decir? Ahora el romano además. Me viene con los. Con los. Con los. ¿Cómo se dice? Los. Guerreros con maza. Lo cual va a ser también un problema. Porque son tropas realmente buenas. Sobre todo por el tema también. Que tienen de golpe mortal. Y. Y estaba pensando. Que. Bueno. Sí. Nada. Nada. Estaba pensando en eso. Estaba pensando en el reto de. De usarlo con curación. Que creo que a lo mejor sería. Sería mejor. Sería mejor. Seguramente. Bueno. En todo caso. Por favor. Insisto. Ponedme en los comentarios. Bueno. Aprovecho para llorar un rato. ¿Vale? Si le podéis dar al like. Se agradece. Si os suscribís. Ya me caigo de culo. Todas estas cosas que siempre digo. Muy agradecido. Si ponéis comentarios. Si creéis que. Insisto. Yo no sé usarlos. ¿Vale? Entonces. A lo mejor he hecho cosas mal. Si ese es el caso. Por favor. Decídmelo. Yo creo que. Con tención. No se tiene que usar en este tipo de retos. Porque creo que no vale para nada. Creo yo. Y. Y. Creo que tampoco vale para nada. Y creo que tampoco vale para nada. El. Furia. ¿Vale? En este tipo de retos. Creo que furia no nos aporta nada. Porque nos penaliza. O sea. Nos aporta. Pero nos penaliza más de lo que nos ayuda. ¿De acuerdo? Es la sensación que creo. ¿Vale? Entonces. Vamos por aquí. Perfecto. Vamos a dejarle entrar. Entra. Entra. Guapo. Venga. Te falta calle bro. Te falta calle bro. Bien. Bien por aquí. Bien por aquí. Bien por aquí. Entra. 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 Como si no hubiera un mañana. Como si no hubiera un mañana. Entra. Perfecto. 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 Pena que no hayan entrado los dos héroes. Una lástima. Vale. Entra. No entras. No entras. Vale. Perfecto. Ok. Entonces no ha entrado aquí. O sea que un poco de drama. Pero bueno. Vale. Salimos aquí con todo. Fijaos que hemos hecho refill. Porque tenemos un montonazo de tropas. Obviamente. Vale. Perfecto. Y podemos salir y reventar a toda esta gente. Vale. Perfecto. Cuidado con el otro. Fijaos la cantidad de tropas que ha perdido el Imilco, tío. Qué locura, eh. Qué locura, amigos. Qué locura. Vale. Bien. No sé qué estoy haciendo aquí. Vale. Perfecto. Bien. Entonces vamos para aquí. Revienta todo lo que puedas. Creo que han habido tropas que han salido y le han leo poco. Pero bueno. Da igual. Me da absolutamente igual. Aquí estoy haciendo todo lo que puedo y más. Vale. Perfecto. Bien. Lo hemos conseguido limpiar. Lo hemos conseguido. Si está bien. Vale. O sea. Es decir. Cuando no se acumulan demasiadas tropas. Es decir. Dos, tres, cuatro ejércitos. Bien. A la que se acumulan. Muchos más. Ya es donde tenemos el problema. Vale. Voy a ver agua. Porque llevo un buen rato hablando. El vídeo dura una hora. Ya lo habéis visto. Voy a intentar hacer los vídeos de una tirada. ¿De acuerdo? Este tipo de vídeos de una tropa. No sé que sean excesivamente largos. Y acabe destrozado. Los voy a intentar hacer de tirón. Porque. Creo que es mucho más divertido para vosotros. Y también para mí. Hacer el reto de golpe. ¿De acuerdo? Porque si para y caes un poco más. Meh. Creo yo. ¿Vale? Sé que muchos de vosotros querréis ver vídeos de 20 minutos y tal. Y entonces a lo mejor os penalizo un poco. Ponedme en los comentarios también. Si creéis que es así. Pero. La sensación que me da. Es que. Tiene mucho mejor zipa que el vídeo. Cuando es de una tirada que de dos. Sensación mía. Pero bueno. Esto ya me lo. Me lo. Me lo diréis. Insisto. Mucho feedback. Es importante que la comunidad. O sea. Vosotros. Me intentéis dar el máximo feedback posible. Porque al final. Es todo lo que yo aprendo. Es todo lo que yo mejoro. Es todo. El contenido que adaptamos más a vosotros. Que al final. Obviamente a mí me encanta hacer este tipo de vídeos. Obviamente me encanta el contenido que estoy haciendo. Planeo seguir haciéndolo. Pero. Pero bueno. El fin último al final. Es que entretenga. Y que os entretenga a vosotros. Entonces. Ese es el tema. ¿Qué más? Os iba a comentar. Nada. Bueno. Aquí bien. Vamos peleando todo. De hecho no bebido agua. Iba a decir que beber agua. Y no bebido agua. Así que. Mientras reventamos. Bebo agua. Agüita. El quiropráctico. El último día. Me dijo que. Que estoy bebiendo menos agua. De lo que bebía. A ver. Colega. Con el calor que ha hecho. Yo vivo en Barcelona. ¿Vale? Con el calor que ha hecho en Barcelona. En. En agosto tío. Bebes. O sea. Voy a beber agua. Pero me voy a meter una sed. De deshidratación. Que no veas. O sea que. Que me estás container. ¿Sabes lo que quiero decir? Que me estás container. Me estoy poniendo vigor. Bueno. Es que. Me da rabia tío. Mira. Si un día hacemos el reto de nobles. Os prometo. Que me voy a poner. El. Me voy a poner. Me voy a subir. De segunda habilidad. Seguramente. El. 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 El del daño tío. Porque quiero probarlo. Porque me apetece probarlo. Lo que es que. No puedo ponerlo con esta gente. Que rabia tú. Que rabia. Que por cierto. El reto de nobles. Tiene que ser increíble. Mira aquí. Como estamos mirando. Como nos conquistan. Fíjate. O sea. Analiza la escena. Tú estás. Literal. Mirando. Como vienen unos tíos extranjeros. Y conquistan la. Una aldea que es tuya. Y tú mirándola ahí. Y sin embargo no conquistan nada. Porque estás ahí al lado. O sea. Es un poco. Un poco. Un poco turbio todo. No. Hostia. Ese tío está envenenado. Vale. Fijaos aquí. Aquí. Fijaos. Fijaos. La cantidad de tropas que hemos perdido. ¿Por qué? Porque nos han hecho polvo. Nos han hecho polvo. Literal. Los. 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 Jabalineros. La distancia tío. La distancia en este juego es muy clave. Sobre todo en. Para este reto tío. Me parece. Escandalosamente importante. Escandalosamente importante. Me parece. Vale. Vamos por aquí. A ver si entran tío. El problema es que tampoco puedo hacer. O sea. Es decir. A ver si me explico. Hago bien que. Bueno. Aquí estos tíos ni siquiera entran. Porque. Porque están reventados. Pero. Digo que. Hago bien. En intentar hacerles el. Te falta que hay bro. Fijaos que. Fijaos eh. Estoy ya. O sea. Claro. Es que al final. Utilizo 120 tropas cada vez que hago refil. Entonces. A la que me limpian. Es que no hay refil. No hay refil. Suficiente. Como para. O sea. Tengo que masear mucho para hacer un refil entero. Fijaos la cantidad de tropas que estoy perdiendo. Y aquí es porque estoy debajo de la maldita. Que no tiene otro nombre. De la maldita. Aquí. A ver si puedo hacerlo. Te falta que hay bro. Te falta que hay bro. Bien. Entra. 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 Perfecto. Fijaos aquí. Bien. Bien. Y el resto de ahí. Perfecto. Venga va. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Y de los héroes que están bien leveleados. O sea es otro problema. Como mueren tantas tropas. Inevitablemente se van leveleando los héroes. Y como no los mato. Porque no los mato. Se van leveleando. Y es un problema gordo tío. Es un problema muy gordo. Manfred. O Manifrit. O como se pronuncia. Nivel 11. Ese me da igual. Pero por ejemplo. Los íberos. Que tienen una facilidad importante para levelearse. Si no me equivoco. Tienen niveles relativamente ya más gordos. El Pindu usa 14. Y el otro. Hay otro que está a nivel. A ver. Bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y ese tío. Y ese tío. A ver si lo puedo reventar. ¿Qué nivel es este tío? 14. Vale. Pindu usa fuera. Bien. Perfecto. Fíjate que le hemos reventado 3 héroes. Que deberían tener un nivel relativamente majo. Relativamente majo amigos. Relativamente majo. Entonces aquí. Perfecto. Estamos bastante bien. Estamos bastante bien. Todos los chos. Fijaros la cantidad de tropas que pierde. Pero claro. Este tío. Parece que no. Pero me mata tropas. Claro. Es que no estoy habituado. En estos momentos de la partida. Bien. Perfecto. No he dicho nada. Pero no estoy habituado en estos momentos de la partida. A sufrir tanto. ¿De acuerdo? No estoy acostumbrado a tener tan poca vida. Generalmente cuando tengo tan poca vida. Es porque. Bueno. Es porque llevo una reventada que no veas. ¿De acuerdo? Entonces. Bueno. Básicamente eso. Entonces la situación es un poco esa. De momento. No tengo mucha masa. Ya lo estáis viendo. Que no tengo excesivamente masa. Bien. Estos tíos volved. Por favor. Porque no hacéis nada ahí. Recupero vida con el tema de la salud. O sea. De la comida. Etcétera. No digo que no. No digo que no. Vale. Está bien. Está bien. Pero. Es muy pesado. O sea. El problema principal es que no lo estoy haciendo le daño. Tío. Fijaos. O sea. Estaréis de acuerdo conmigo. Que no estoy haciéndole daño. Yo. La partida no está avanzando. ¿Vale? Y la sensación que da. Es que no va a avanzar. ¿Vale? Sé que muchas veces. Esto nos lo encontramos en los retos de 1 vs 7. Muchas veces os decía. La partida parece que no está avanzando. Pero sí que está avanzando. Y el problema principal que tenemos. Es que no avanza. ¿Vale? La partida. No avanza todo lo que debería. Y no avanza la velocidad que debería. Va demasiado lento avanzando. ¿Vale? Y la máquina. La máquina va también creciendo poco a poco. Va investigando tecnologías. Va investigando tal. Va investigando cual. La máquina va creciendo. Poco a poco. Pero va creciendo. Entonces. Es problemático el hecho de que no podamos. Hacerle daño en la economía. Hacerle daño real. ¿De acuerdo? Porque fijaos que nos estamos moviendo en ese triángulo de la izquierda. Excepto cuando hemos salido hacia allá. A lo mejor podríamos ser más agresivos. Tal. Pero fijaos la máquina también va. Va acumulando. Tengo un montonazo de tropas envenenadas. Es que. Es un problema muy gordo. Es un problema muy gordo. Es así. Es así. A lo mejor ahora no debería haber intentado. O sea. Yo creo que debería. A ver si me voy a explicar. Creo que debería haber intentado. Masear. Una ingente cantidad. Pero ingente. O sea. En plan rollo. 400 o 300. De. De luchadores mauritanos. E intentar proteger las dos aldeas. Durante. O sea. Si hubiera hecho eso. A lo mejor. Claro. Yo saco 500 luchadores mauritanos. Me los llevo todo. Me lo llevo todo. 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 Me lo llevo a. A una. O sea. Me llevo los dos héroes. Con los luchadores mauritanos. Me los llevo todos a. A cualquier aldea. Yo creo que la tengo que arrasar por narices. O sea. Quiero creer. Y ahora os voy a decir otra cosa. Que he estado pensando. Ahora. Mientras hablaba. Muchas veces. Mientras veo el vídeo. Mientras voy pensando. Y me voy comentando. Muchas veces me doy cuenta de cosas. Eventualmente. Me voy a hacer un tercer héroe. Y os voy a decir. Creo que es un error. Hacerme un tercer héroe. Y os voy a decir por qué. He tardado mucho en sacarlo. No se va a lebelear suficiente. Va a perder demasiadas tropas. Y me va a des. Militarizar. Porque voy a perder tantas tropas. A lo mejor. Un tercer héroe. No es bueno hacerlo aquí. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser que haya sido. Ese el principal problema. Tal vez. Tal vez. Ahora pensándolo bien. Pensándolo en frío. A lo mejor. Mi problema ha sido. Que he hecho tres héroes. Porque con dos héroes. La partida está más o menos controlada. O realmente controlada. De momento le hago daño. Le hago relativamente daño. Me desfondo. Pero. O sea. Tal vez. Tal vez con tres héroes. Se pueda hacer amigos. Hace rabia. ¿Te imaginas? Que con dos héroes. Perdón. Con tres. Con dos. Que con dos héroes. Se puede hacer. Y no con tres. O sea. Puede ser que. El hecho de tener tres héroes. Nos genere un problema. Más que un beneficio. Aquí este tío va con solo inmunidad. Luego va a ser un problema. Así que vamos a estar media hora para matarlo. Voy pidiendo agua. Al galo lo reviento. Porque es muy lento. Al galo lo reviento por eso. Pero el resto. El galo. El héroe galo es muy lento. Entonces es fácil reventarlo. El héroe galo. Ha amaseado mucha tropa tío. O sea. Ha estado muy pesado el galo. El romano también por arriba. Todo el rato viniendo. Germano. El ejército poco. Lo hemos visto poco. Por suerte o por desgracia. Lo hemos visto poco. Lo que pasa es que. Debo decir que. Que. Que el Ibero. Que el ejército no verlo. También creo que es bueno. O realmente bueno. Fijaos que aquí ya tengo. Doscientas tropas. Tenía doscientas tropas tío. Es una pasada tío. Es una pasada. Es una pasada. Y. Bueno. Seguimos. Seguimos defendiendo. La partida. Yo os he dicho que. Mucho dolor. Mucho dolor. Porque obviamente. Es que no. Es que no podemos hacer nada. Aquí fijaos que voy a intentar ir uno a uno. Vale. Me parece bien. Porque voy a intentar defender las dos. Debería poder. Debería poder. Pero fijaos la cantidad de tropas que vienen. Mira. Tres ejércitos. Cuatro ejércitos. Y arriba un quinto. Claro. Cinco ejércitos. Son muchísimos ejércitos. Vale. Entonces. Este lo he limpiado. Me parece bien. Pero. Pero claro. A ver que hacemos. Entonces. Vamos hacia arriba. Vamos a intentar reventar a este tío. Me parece bien. Hay que intentar. Es. Es imperativo intentar que no condensen tropas. O sea. Que no condensen varios ejércitos. O sea. Lo que está pasando en esa aldea. De cuatro ejércitos. Es lo que hay que evitar. Y yo debería haber ido a por el otro. Me equivoco aquí al meterme. A lo mejor quería priorizar el tema de los. Del dinero. Vale. Para no perderlo. Que está bien. Pero aquí tendría que haber salido. E intentar enganchar a alguien. Porque si no. Son demasiadas tropas las que se acumulan. Demasiadas. Demasiadas. Entonces fijaos la cantidad de tropas que hay aquí. Y lo del veneno tío. Es un palaco tío. Es que no tengo nada para curarlos. No fastidies tío. Vamos aquí a la máquina como me ve. Vale. Vuelve. 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 Perfecto. Perfecto. Debería intentar. Debería intentar que entraran. Debería intentar que entraran. De hecho. Debería intentar pelear incluso. Más a la izquierda. O sea. Aquí me equivoco. Debería incluso haber peleado más a la izquierda. ¿De acuerdo? Más a la izquierda. Porque así. Me hubieran ayudado los sentinelas. Porque aquí. ¿Veis la cantidad de tropas que pierdo? Los. Los. Pierden mucho y más tropas tío. Es que. O sea. Mira el Kadom. El Kadom tiene un nivelazo. Un nivel 44. Mira la cantidad de tropas que ha perdido. Mira la cantidad de tropas que ha perdido. Es una locura. Es una locura. Tendría que haber jugado más a la izquierda. ¿Ves? Ahí. Son cositas. Que creo que podría haber mejorado. Y hubiera optimizado muchas cosas. ¿Vale? O sea. No está todo lo bien optimizado que podría. Pero aún así. Complicado. Y fijaos las tropas que están condensando ahí. Claro. Es que. Es que ese es el tema. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Entonces. Creo que a lo mejor en este reto. Tendría que haber jugado mucho más. Mucho más casero. Mucho más casero. Es decir. Por ejemplo. Ahora. Con la cantidad de tropas que está condensando. A la que me viera que me atacan. A lo mejor. Tendría que haber usado. ¿Sabes? Tendría que haber sido mucho más casero. Sí. Efectivamente. ¿Vale? Aquí por ejemplo estoy intentando salvarlo. Sí. Como estoy intentando. Aquí ya digo. Bueno. Me voy a hacer otro tercer héroe. Y a lo mejor es un problema. Y deberían haberme hecho dos. Lo que pasa es que a lo mejor. Es decir. A lo mejor un tercer héroe está bien. Pero el tercer héroe lo hubiera sido solo para conquistar. ¿Sabéis? El tercer. O sea. Es decir. A lo mejor el tercer héroe lo tendría que haber llevado solo para literalmente farmear. Que fuera subiendo de nivel. En la medida de lo posible que fuera subiendo de nivel. En nuestro amigo Clitomacus. Sin meterle tropas. Sin meterle ningún tipo de tropa. La verdad. Hubiera estado. A lo mejor. Si hubiera hecho así no hubiera estado mal. No hubiera sido una estrategia. Pensándolo en voz alta. Porque ves. Meter al Clitomacus este con 50 tropas es un desperdicio. Porque son 50 tropas que voy a perder súper fácil. No vale la pena. No vale la pena. Me las van a reventar demasiado fácil. Y el aporte. O sea. El desgaste que me aporta. Y el aporte mortal que aporta. ¿Me estoy diciendo bien? El desgaste que me ocasiona. Y el aporte militar que me aporta. No es suficiente. O sea. No vale la pena. ¿De acuerdo? A mí más ser 50 tíos. Ya me supone cierto dinero. ¿Vale? Me supone cierto dinero. Entonces. La verdad. Es que estoy haciendo el cálculo. 50 por 200. Son 180. Lo que cuesta. 180. Son 9000 de oro tío. 9000 de oro. ¿Vale? Es un. Se cuestan 180. Que no lo sé. Pero son 9000 de oro. 9000 de oro tío. No. 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 No me aportan nada. Y fíjate. La cantidad. Este tío. Vale. Sube de nivel. Está bien. Está bien que suba de nivel. No pasa nada. ¿Vale? Pero. Claro. ¿Qué gano con esto? ¿Qué gano con esto? Entonces. Aquí perfecto. Voy a intentar reventarlos. Claro. La tropa. Aunque tenga poca vida aguanta. Porque claro. Estamos muy leveleados. Insisto. Pero fijaos. Aquí me vienen más tropas. Vamos a volvernos. Vamos a volvernos. Vuelvete. Vuelvete. Vale. Bien. El cadom. Me parece bien. Me parece bien que hagamos esto. Me parece bien que hagamos esto. El critomacus. Está medio reventado. ¿Vale? Perfecto. Y deberías volverte con todo el resto. Vale. Perfecto. Y con todo el resto de tropas te devuelves. Que son 14. Es que veis. O 14 era un poco más. Vale. Pero son más. Son más. Son más. Vale. Bien. Vuelvete. 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 Vale. Perfecto. Y aquí vamos con 150 tropas. O 170. O más. O 190. Seguramente. 188. Lo tengo ahí. 185. Perdona. Que no estaban mirando. Y en teoría. Obviamente. Vamos a reventar cualquier cosa. Pero claro. ¿A qué precio? ¿A qué coste? A lo mejor es que se puede hacer este reto. Ahora lo estoy pensando. No es que la máquina. Fíjate. Todo el rato muy pesada. Me ataca a diferentes lados. Tal. A lo mejor sí que se puede hacer este reto. No lo sé. No lo sé. Creo que a lo mejor me... Tendría que haberlo intentado más y tal. Pero claro. Es que... Lo debí probar 6 o 7 veces. 6 o 7 veces. Y siempre con el mismo resultado. Esta fue la vez que llegue más tarde. O sea, más... Más... Que llegue más... Más justo. Más lejos. Entonces, vale. Bien. Todo el oro. Bien. Bienvenida cantidad de oro. Bien cantidad de oro. ¿Eh, chavales? Vale. Yo no hubiera hecho tanto. Creo que no te hace falta tanto. Pero bueno. Vale. Aceptaremos pulvo como animal de compañía. Y... Aquí tenemos... Tenemos bastantes tropas. Vale. Perfecto. Entonces... Tendría que haber usado mucho más las aldeas. Es que... Hay las... Las ruinas. Creo que podría haber... O sea... Muchas veces cuando veo... Veo los retos. Muchas veces veo que podría haber optimizado cosas. Que es lo que me está pasando ahora. ¿De acuerdo? Creo que hay cosas que podría haber optimizado. Y no he optimizado. Todo lo bien que debería. Creo yo. Ah... De todas maneras... Creo que no es... No sé la palabra... O sea, no quiero decir fácil. Pero no creo que... O sea... Creo que se podría haber optimizado. No sé hasta qué punto pueden. Pero creo que se podría haber optimizado. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Este tío como... Tarda en caer el guerrero de fan. Maldita sea. Venga va. Tranquilamente. Aquí maseamos. Bien, 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 bien. Hay que reventar la aldea de arriba. Hay que intentar ganar presencia ahí. Hay que intentar ganar presencia ahí. Este tío se vuelve. Perfecto. No hay ningún problema. Estos tíos se vuelven. Perfecto. No hay ningún problema. Fijaos esta cantidad de tropas. Claro. Es que la máquina empieza... Parece que no, pero empieza a masear. Los de ahí más las otras tropas que tiene. Complicado. Complicado. Las cosas como son. Complicado. Bastante complicado, francamente. Entonces vamos aquí. Perfecto. Vamos a conquistar esto. Creo que debería haber hecho más caso a las ruinas. Porque aunque tengan las ciencias del druida. Me pueden ir relativamente bien. Sobre todo para el Hiltomachus. Aunque es nivel 9. Así que no podía recogerlas. Pero bueno, ya me entendéis. Creo que se podría haber hecho mejor. Quizás un mejor uso de las ruinas. Tal vez. Tal vez. Me quedo ahí un poco con la espinita. Pero bueno. Tampoco está mal. Creo que el reto es... Creo que el reto refleja bastante bien lo que es la tropa. ¿De acuerdo? Que al final es lo que nos interesa. Otra cosa es que... Se hiciera de otra manera. Se pudiera hacer de una manera tal. No sé qué. Fijaos que estoy teniendo unas dificultades inmensas. Inmensas. Y estoy viendo el mapa. Y estoy viendo... O sea, estoy viendo todo el mapa y sin niebla. Con honderos. Cuando hicimos esto. El reto lo hicimos realmente fácil. O sea. Tratamos relativamente poco. Y... Y eso te demuestra la calidad de la tropa. Y no es un tema de la calidad de la tropa. Insisto. No es un tema de la stats. Es un tema de la... De la... Es un tema de la... De la furia, tío. De la furia. Y al final es lo que penaliza. Aquí fíjate la cantidad de tropas. El robar va con tres. El otro va con no sé cuantos. Claro, tío. Yo aquí... Me tengo que pirar. Pírate. Pírate porque vas a pillar cacho. Pírate. ¿Ves? Aquí mal hecho por mi parte. ¿Qué esperas que pase aquí? ¿Qué esperas que pase? ¿Qué esperas que pase, Hokubo? Pues que vas a pillar como un campeón. Vas a pillar como un campeón. Vas a pillar como un campeón. Y no sé si tienes tropas suficientes como para... O sea, no sé si tienes oro suficiente como para masear todo lo que necesitas masear. Vale, 194. Pues sí. Sí que tienes suficiente. ¿Vale? Bueno, vale. No digo nada. Pero... Estás perdiendo tropas de forma aquí un poco innecesaria. Ese es mi punto. ¿Vale? O sea, si te hubiera recogido tal, no sé qué, no sé cuántos. Pues seguramente hubieras hecho más daño. Pero... Fíjate el K-DOM 16. Es que no puede ser que un tío de nivel 50... Tenga tantas dificultades. Es que ese es el tema. Es que ahí se ve. Ahora se empieza a ver ya. Fijaos. Y además el tema es... Que yo pierdo mucha tropa, pero el daño que les genero a ellos no es tanto. No es tanto. Ese es el problema. Fijaos la cantidad. Fijaos la cantidad. Epa, vete, 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 vete. Perfecto. Muy bien. Bien, bien, bien. Vale. Perfecto. Entonces, obviamente dejadme pasar. Que no me lo deje fuera. Bueno. Pues ya lo veis. Ese es el... Ese es el kit de la cuestión. Este es el kit de la cuestión. ¿Vale? Creo que no lo he planteado bien. O no lo he planteado todo lo bien que debería. Soy plenamente consciente de ello. ¿Vale? Soy plenamente consciente de ello. Pero, pero, obviamente... O sea, hay claramente un problema de tropa. Hay un problema de tropa, claramente. Bien. Con el Emilco me estoy yendo a buscar la cruz porque me interesa. Claramente me interesa. Perfecto. A ver si la consigo conseguir. A ver si la consigo sacar. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Te la llevas. Muy bien. Fíjate que tengo tropas. Es que me da absolutamente igual. ¿Qué nivel es este tío? Este tío debe ser nivel alto. Bien. Vale. Perfecto. Muy bien. Entra aquí. Perfecto. 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 Fijaos aquí al Emilco que me lo han reventado ahí. Me han reventado. Vale. Perfecto. Muy bien. Seguimos haciendo tropas. 250, tío. Qué vergüenza es esta. Es que este tío es nivel 17, el colega. Claro. Ha matado tantísimas tropas que es normal que sea nivel 17. Es que es normal. Es que es normal. Al pobre camello que lo han envenenado a mi pobre camellito. Pero pobrete. Y el Emilco me lo han envenenado lo cual es un poco drama. La verdad. ¿Para qué os voy a decir que no? Sí, sí. Lo que pasa es que me tengo que obtener una botella más grande, tío. Porque con los retos de... Retos de una hora de así hablando sin parar, tío. Me deja la garanta echa polvo, eh. No sé cómo son. Pero bueno. Y me da rabia, tío. Me da rabia porque la... Es que, tío, el diseño está guapísimo, tío. Mira el diseño del luchador mauritano. Mira el diseño del luchador mauritano, por favor. Dos espadas. El tío va a pecho descubierto. A pecho descubierto va, tío. Eh... Oscurísimo. De hecho, creo que el color es... No quiero ser racista. Pero el color del tío es literalmente negro. O sea, es negro, negro. O sea, negro, negro. ¿No? ¿Sabes? Y... Y... Está guapísimo, tío. Está guapísimo. Es que mola muchísimo todo. El diseño, el splash art... Mola todo. Mola muchísimo. Y... Y me da rabia, tío. Me da rabia. Aquí, obviamente, lo hemos reventado muy bien. Quizás con el... Hay que seleccionar mejor las batallas. Ese es el tema. ¿Vale? Con lucha de armadura. No creo que hay que seleccionar muy bien las batallas. El problema es que... Fijaos. 34, 35, 11. Me he desgastado muchísimo. Porque me he desgastado muchísimo. Y fijaos. O sea, es que... Esa, insisto, tío. Mira el desgaste que llevo. Y... Y fijaos la cantidad de... Es que, claro. Entonces, aquí... Sí, tengo 85 tropas. Pero 85. Ya no tengo 200. Con lo cual ya no puedo reponer todo. ¿Vale? Entonces, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Perfecto. Vale, intento meter... Lo hago muy bien aquí. Porque intento meter a los héroes en... Intenté meter a los héroes muy acertadamente por mi parte en el foro para conseguir oro. Porque al final es lo que me interesa. Y... 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 Y voy a poder, voy a poder, voy a poder. Perfecto. Vamos a intentar reventar todo esto. Me parece bien. Pero fijaos que... Mira el mapa. Si miráis un montón en el mapa muy rápido vais a ver que tienen ya... Tienen un montón de tropas por aquí. Cerca. Ya me están... Ya me están achuchando. Y cuando me achuchan tanto ya esto es... Ya es que voy a perder. Ya es que voy a perder. Y mira que se está roto cartado, eh. Es que solo que... Funciona un pelín diferente o algo el tema de... Solo que funciona un poco diferente el tema de... De la furia. Si al menos... Yo que sé, aplicar a... A cierto porcentaje cura la vida. Se cura la vida el luchador mauritano, ¿sabes? ¿Sabes lo que quiero decir? Que podría activar furia relativamente seguido. O sea, de hecho, por ejemplo, así pensando en voz alta... Si por algún día me da por hacer equites... Que también tienen furia porque es la otra tropa... O sea... Me van a destrozar pero que no veas. O sea, no sé cómo carajo voy a poderlo hacer. A ver... No es verdad. No es verdad. Con equites... A lo mejor... Me va mejor o me va mejor... Me va mejor me va peor porque piensa que el... Espera un momento. Piensa que el héroe romano tiene mejora de defensa y mejora de... Y mejora de ataque, velocidad, maestría... A lo mejor sí que se puede hacer... A lo mejor es más fácil hacerlo con... Hostia, no lo sé, ¿eh? Piensa que voy a perder muchísima población con el tema de... O sea, piensa que voy a perder mucha... Son muy rápidos con lo cual podría hacer mucha escaramuza. O sea... Piensa que son... Hostia, con equites puede ser un reto interesante también, ¿eh? Pero este tardará en venir, ¿eh? Ya os lo digo. No lo voy a hacer ahora porque estoy quemadísimo de furia. O sea, ya os lo digo. Estoy quemadísimo de furia. No quiero ver más furia. Estoy furioso con la furia. ¿De acuerdo? Entonces no quiero ver más. Fijaos que la cantidad de tropas que tengo ya es menor. Ya no spameo tantísimo. Complicado. Complicado, amigos. Complicado. Y el tema está que la máquina sigue enviando tropas. Ya vais viendo que va enviando tropas. El britano también muy pesado. Es que no ha hecho daño en ningún lado, tío. Daño real no ha hecho daño en ningún lado. Al romano lo deja un poco tiritando, pero... Nada, fijaos que me está... Intenta tener varias tropas en las aldeas ya para que no pueda... Hace bien la presión, ¿no? Hace bien la presión. Hace bastante bien la presión. Francamente. Entonces... Eso, básicamente. Básicamente eso. Entonces es un poco... Me da un poco de rabia, francamente. Y creo que hacer un tercer héroe ha sido malo. Porque hacer un tercer héroe y darle tropas ha sido el gran error de la partida. O sea, no me he dado cuenta hasta que he visto el vídeo. ¿Vale? Y de hecho, os digo una cosa. Este vídeo lo he visto, lo vi una vez. No me di... O sea, lo grabé. Lo vi una vez. No me di cuenta de esto que os estoy comentando. De que creo que hacerme un tercer héroe. En este caso, y curiosamente... O sea, no. Hacerme un tercer héroe y asignarle tropas ha sido el gran error de la partida. Y no me di cuenta la primera vez que vi el vídeo. Después, o sea, ni la grabación. Y me he dado cuenta ahora que lo estoy grabando la segunda vez. ¿Vale? Porque siempre me intento... A veces no, pero... Intento verme un poco la partida. Muchas veces, ¿vale? Para ver un poco por dónde cae. Para ver qué puedo comentar. Que no, qué tal, qué cual. Y creo que va por ahí. Creo que va por ahí. Me da un poco de rabia. A lo mejor sí que se podría haber hecho. Quiero decir, llegar a esta situación hubiera... No creo que sea difícil llegar a esta situación. O sea, con todo, llegar a esta situación creo que no es difícil llegar a esta situación. Francamente. Y creo yo. Pero... Pero creo que se podría haber utilizado mucho mejor. Creo que se podría haber utilizado bastante más. A lo mejor no. A lo mejor me equivoco. A lo mejor me hubiera faltado volumen de tropas. No digo que no, ¿eh? Pero el tema no es el volumen. El tema es la reposición de tropas. O sea, la clave es la reposición. No el volumen. No lo sé. Vale, entonces aquí vais a ver que voy a luchar. Aquí yo creo que me equivoco. Es que... Además, ¿sabes qué problema es? Que hay... Que mira, mira, mira el problema. Además, yo estoy haciendo mal el focus. Mira los... 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 Los jabalineros. Mira los jabalineros. La limpieza que me están haciendo. Son los jabalineros, ¿eh? O sea, ni lo dudes. Son los jabalineros. Y aquí ya lo tengo. Es que no tengo masa. No tengo masa. No la tengo. No la tengo. Y apenas les he reventado nada. Aquí saco tropas. ¿Para qué sacas tropas, Jokubo? ¿Para qué las sacas? Este tío, vuélvete. Vuelvete, vuélvete. Vuelvete. 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 Que se vuelva todo el mundo. Pero aquí ya vais a ver que me... Es que me entra. Me va a entrar aquí. Obviamente le va a hacer polvo. Pero es que la cantidad de tropas. La cantidad de tropas que se está haciendo el... 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 El mendalerenda. Pues ya... Ya... Ya lo tienes. Entonces, voy empezando haciendo los... Mientras me veis morir, voy haciendo los pensamientos finales. ¿Vale? Creo que el luchador moridiano es una buena tropa a nivel de stats. Bueno, es un poco lo que he comentado. Creo que el luchador moridiano es una muy buena tropa a nivel de stats. Creo que... Creo que es una tropa con bastante potencial. Pero creo que el principal problema que tiene, y con mucha diferencia, es la habilidad de furia. Creo que furia y que contención, que o no les hace uso, o que yo que sé, o que no sé, entre que no se hace uso y que no... Y que no le veo la utilidad en este tipo de retos, creo que no, no, no... Creo que las habilidades le penalizan más que le ayudan. ¿De acuerdo? Creo que el luchador moridiano, si no tuviera habilidades o tuviera una habilidad de, yo que sé, me lo invento, virtud o ataque especial o cualquier cosa, creo que sería muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos aquí la cantidad de oro, es que la cantidad de oro que he hecho. Entonces, para que un momento, fijaos que lo he puesto en rojo último, porque es luchador moridiano, obviamente, no gana nada. Hemos necesitado, hemos tardado una hora cuarenta y uno, fijaos que con honderos, en una situación muy similar, con honderos y con dos tropas, uno treinta y seis. Uno treinta y seis. Esta partida, a lo mejor con luchador moridiano, se podría, no lo sé, a lo mejor podría haberse derivado en, no sé, a lo mejor una partida de tres horas. Y es que no lo sé, no lo sé. Tal vez habría que hacer pruebas, habría que mirarlo y tal, pero creo que, bastante decepcionado, sobre todo por el diseño, el Splashar me encanta, ya lo he dicho, bastante decepcionado. Triste en parte de que, precisamente, la habilidad de furia sea lo que le haya condenado. Así que, sin más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. ¡Chao!